Hola amigos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo reparar vuestros patines por muy poco dinero y que además se quede totalmente reconstruido, no sólo estéticamente sino además estructuralmente. Muchas veces cuando nosotros patinamos en línea y hacemos trucos, como el cuervo, la punta nos toca al suelo o hace así o incluso se parten por aquí o por aquí. Esto es súper normal. Se terminó haciendo un agujero. Primero que todo, quitaremos el botín, quitaremos las ruedas y diréis ¿las ruedas para qué? Para que pese menos el patín y sea más cómodo cogerlo. Cordones quitados. No tiene que llevar ni polvo, ni grasa, ni aceite. ¿Cuál es el componente que os voy a recomendar para reparar tus patines? Masilla de dos componentes, que además se puede mezclar con las manos, endurece súper rápido y se puede pintar, pero tenéis que hacerlo como lo voy a hacer ahora. Lo abrimos y cogemos un cachito. ¿Veis este cacho? Pues esto es muy grande. Tiene dos componentes, uno el de fuera y otro el de dentro. Uno es el componente base y el otro es el activador. Entonces lo que sucede es que si no están en contacto muy homogéneamente, pues no se va a endurecer. Pero si yo a la hora de mezclarlo lo mezclo muy bien, va a endurecer súper rápido. En cosa de tres minutos estará como una piedra. Que hay que hacer cachito a cachito, es decir, como si fueran gotas. O sea, un poquito, otro poquito, otro poquito y al final quedará todo perfecto. Porque si yo esto entero lo cojo, lo amaso y lo pongo, en lo que me doy cuenta y no, se me ha quedado duro, a la hora de lijar, es súper difícil. Entonces lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Cogemos un cachito con esto mismo y lo vamos a mezclar. Da un olor horrible. Lo mezclamos con los dedos. No uséis guantes de látex ni nada. Si esto está hecho para mezclarlo con los dedos. Directamente pensar dónde lo voy a poner. Y lo voy a poner primero por dentro. ¿Veis? Ok, ahí. Y lo voy a poner por dentro. Voy a intentar que quede plano por dentro, como si fuera plastilina, lo mismo. Pero tenéis que hacerlo muy rápido. Ya se está secando. Apretáis con el dedo hacia delante y entonces lo extendéis, como si extendéis así, por el plástico. Lo que ha salido por afuera, muy sencillo, lo chafamos un poquito. Acordaros que lo tenéis que chafar ahora. Yo prefiero poner una capa por dentro y otra capa por afuera. Aunque la de dentro sea más gruesa, que haga un poco, que haga básicamente todo el trabajo, la de fuera es la que realmente se va a llevar más golpes. Porque a mí me encanta el free skate y le voy a dar más golpes. Entonces voy a intentar toda la cantidad de material de plástico que ya no está en base al desgaste que ha tenido. Le voy a aplicar un poco más de material. De esta manera volverá a tener un poco el cuerpo que tenía antes. Voy a partir un cachito más, muy pequeño. Muy pequeño. Lo redondeo. Y lo que hago es apretar. Apretar. Le voy a poner un poquito más aquí. Que coja la forma del plástico, pero que no quede embulto. La zona de dentro ya está seca. No la puedo tocar, ni puedo moldearla. Siempre intentar mirar desde diferentes perspectivas, porque lo que queremos es que siga la forma del patín. Cuidado, no le deis con la uña porque se queda toda la marca. De los extremos, por donde ha quedado el producto, darle con la yema del dedo, con la punta, para estirarlo. Para que no haya borde. Mirad como, de ser una masilla, ya endurece. Pues ahora lo dejamos secar. Ahora lo hemos dejado secar y tenemos dos opciones. O ya estaría, ya lo podemos utilizar, funciona perfectamente, pero se vería la zona de la masilla o dos. Nosotros podemos pintarlo. ¿Cómo lo pintamos? Pues os sugiero que cojáis un spray de marca Montana, deis una pasada muy fina, lo dejéis secar, y deis otra pasada muy fina. Entonces os quedará algo tal que así. Que no llega a ser un patín nuevo, pero funciona a la perfección. Tanto estructuralmente, porque se ha quedado más duro que el acero, como visualmente y estéticamente, que queda muy bien. Y ya estaría. Si te ha gustado, dale like, compártelo y coméntame en la caja de comentarios cualquier duda, cualquier problema que tengas con tus patines. Y si ves que no te hago caso, porque no puedo, no soy capaz de contestar los miles de mensajes que recibo, escríbeme un mensaje privado a través de instagram en arroba a skates, asesoramiento personalizado, con toda la experiencia que tengo en el patinaje, en el cual yo te voy a poder ayudar a dedicar unas horas de mi tiempo para resolver todas tus dudas sobre material, sobre patinar, sobre lo que sea. A cambio de una donación en el canal, con ese dinero yo también podré comprar patines, comprar material nuevo y generar nuevos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.